El Chismoso Oficial Ahora vamos directo a León Guanajuato Nos paramos a desayunar una barbacoa ¿A quién dónde nos trajiste? Es Palmillas y es la barbacoa de Santiago Que en este tramo y en muchos lugares De la República Mexicana Es muy famosa la barbacoa de Santiago Por eso vamos a empezar a probarla Como ya nos contaron Vamos a comer un poco de barbacoa Y son las ventajas de traer un chef aquí ¿Qué nos va a explicar para todos nuestros amigos Que no son de México? ¿Qué es la barbacoa? La barbacoa es un platillo típico del estado de Hidalgo De hecho ahorita donde estamos es Palmillas en Querétaro Es muy cercano Por eso es que bueno También aquí se da una buena barbacoa El lugar donde estamos es un lugar de mucha tradición Muchos dicen que solamente es el nombre La verdad es que a mí me encanta la barbacoa aquí Y también la didá Bueno, el platillo se va a hacer Hacen un hoyo en la tierra Ahí ponen la madera con fuego Ya que se ha terminado esta Quedan las brasas Y ahí es donde vamos a colocar en pencas de maguey La carne del borrego solamente con sal En la parte de abajo Se coloca la penca de maguey Como en forma de una estrella Que ahí es donde va cayendo toda la parte de la grasa Que se va cocinando Y eso se le va a agregar el garbanzo El arroz, chile Para hacer un consomé Que es lo que va a acompañar perfecto nuestra barbacoa ¿Vale? Y se va a tapar Se va a cubrir Para que la tierra Que cubre este hoyo No contamine nuestra carne Y bueno, pues son diferentes horas de cocción Dependiendo de la técnica que utiliza Cada uno de nuestros barbacoyeros Pero pues básicamente son entre 12, 14 y 16 horas Las que se lleva Rosa ¿Qué tanto te gusta la barbacoa? Bastante Digo, con la explicación Pues más se antoja, ¿no? Excelente Ya saben amigos Si andan por México Si no son de México Pasen, coman una barbacoa Y si andan en otro estado Pues ya saben Una muy buena recomendación De nuestro chef A donde venir a comer Una deliciosa barbacoa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Longo Guanajuato Y venimos a visitar a nuestro amigo Alejandro ¿Qué tal? Hola Alex, ¿cómo estás? Estamos aquí en Cero, ¿no? Que vas a abrir un concepto Venimos a ver lo de la capacitación Está muy padre Pero explícanos un poquito más de esto Hola, ¿qué tal amigos de Bombas? Estamos aquí en Cero, en Longo Guanajuato Estamos por inaugurar un concepto nuevo en el país Que se llama Dry Bar El cual consiste en tener coctelería de autor Mixología Todo cero por ciento alcohol Y ver acompañada de unas deliciosas pizzas ¡Wow! O sea, cero por ciento Como les comentaba Es un concepto que está muy de moda en Europa Este... De abrir bares donde no necesariamente tengas que estar alcoholizado Para poder pasar bien Entonces, es... Estamos trayendo lo... Es el primer Dry Bar que hay en el país Todas las bebidas son cero por ciento alcohol Pueden disfrutar de vodka, whisky, tequila Este... Su bebida favorita Solamente que sin alcohol ¡Wow! Eso está genial Entonces, vodka, whisky, tequila, vino Todo sin alcohol con una deliciosa pizza ¿Cuándo están abriendo, Alex? Estamos inaugurando para la última semana de agosto Este... Y si están en la ciudad o están de visita Pues... Pásense a dar una hueta Pues ya saben, ¿no? Seas de donde seas Por favor, no puedes faltar Y venir aquí a León A visitar cero con Alex Las pizzas Y todo este nuevo concepto Tan internacional Que ya lo vamos a tener aquí En cero con Alex Muchas gracias Bueno amigos, vamos terminando una cápsula más Hoy tuvimos de invitado al chef Luis Álvarez Que viene manejando Vamos de regreso a la Ciudad de México Estamos por Querétaro Venimos justamente de... León, Guanajuato Como ya vieron Pues... Fuimos a dar una capacitación Y a ver este nuevo concepto El drive-up Este concepto de... Bebidas no alcohólicas Pero se llama un whisky, un tequila La verdad está muy padre todo este rollo Ya saben amigos Que abajo van a estar las redes sociales del chef Y van a estar nuestras redes sociales No olviden compartir No olviden suscribirse Darle un pulgar arriba Un pulgar arriba Un like Y pues bueno Por mi parte es todo Recuerden que nos vemos en alguna parte de este gran país En alguna parte de esta gran república Bye ¡Gracias!